Ese botecito que yo te digo, para que no nos guste y no nos sumamos Ese botecito que yo te digo, para que no nos guste y no nos guste Ese botecito que yo te digo, para que no nos guste y no nos sumamos Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito que para no usar la vida Mueve lo que más me lo coge el dedo, mueve niña, ese botecito mueve con el palo que mueve mueve el palo con el gastecito este gastecito este gastecito el gastecito mueve con el palo que mueve es frío eh, 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 eh ahora vamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias!